El Campus Rancagua de la Universidad Técnica Federico Santa María está orientado a crear oportunidades de estudios superiores con programas de continuidad en carreras de ingeniería. Actualmente, la universidad cuenta con una adecuada y remodelada infraestructura, biblioteca en red, salas de estudios, laboratorio de computación y de electrónica, además de los espacios y facilidades elementales para la vida estudiantil. Ubíquenos en Gamero 540 Rancagua o en nuestro sitio web www.rancagua.usm.cl